La Universidad de Buenos Aires Hace 18 años soy mediatra, he tenido desde entonces el privilegio de trabajar todos estos años en el ámbito de la salud pública, cosa que me enorgullece y que he elegido y que me ha permitido aprender y tomar contacto con muchas realidades desde hace 12 años que por elección vivo y trabajo en esta provincia. Ahora, como no soy oradora y esto es muy nerviosa, me voy a permitir, esta es una situación muy poco común para mí, leer mi argumentación. Bueno, es la primera vez que me acerco a hacer uso de este derecho y de esta obligación, de esta que considero mi obligación. Este tema me moviliza, quiero dar mi visión de lo que a mi entender no estamos pudiendo ver del todo como sociedad ante el tema de la legalización de la práctica del aborto en los casos de violación. Es conocido que la legislación viene siempre a dar respuestas a situaciones ya planteadas, a hábitos, a costumbres, a necesidades sociales que, reitero siempre, anteceden a las leyes. El aborto existe. En la actualidad, gran número de mujeres abortan, 10 de cada 100 mujeres que están fatalmente hermanadas por el hecho de que todas son parte de una decisión trágica. En otros aspectos, estas mujeres se diferencian unas de otras. Por un lado están las que corren riesgos menores, las que son atendidas en óptimas condiciones, con habitaciones, con condiciones sanitarias e higiénicas excelentes, con sábanas, con número de habitación, que pueden pagar los costos de sanatorios y clínicas que les cobran para practicarles el aborto y para guardarles el secreto. Del otro lado están las mujeres más humildes, las que no tienen opción, las que están obligadas a tomar una decisión y a someterse a prácticas pavorosas desprovistas de higiene y de seguridad, donde parece ser que estamos perpetuando el castigo por animarse a no continuar con un embarazo que no fue querido, que fue sembrado por la fuerza y cuyo responsable en muchos casos se pasea libremente por la calle y por allí se lo ve caminar. Ese embarazo por el cual tuvo que dar explicaciones, contarle a su familia, detallarlo una y mil veces ante la policía, ante el médico, ante el juez, hasta la humillación, a los peritos, y vuelto a contar, y vuelto a contar, ante miradas que mayoritariamente desconfiaban de ella. Insisto, el aborto es algo que existe. Las contundentes estadísticas nos tienen que obligar a mirar de frente a esta realidad, que ya está instalada en nuestra sociedad, y pensar de una vez por todas cómo vamos a hacer para implementar el mejor marco legal que seamos capaces de darle a las víctimas. Ya tenemos que dejar de juzgar, de mirar para otro lado. Ya es hora de que las actitudes necias y fanáticas den lugar a una realidad, a la razón, y por qué no, al corazón. Si no lo hacemos una vez más, estamos dejando desprotegidas a las desprotegidas de siempre, a los sectores más postergados. Y vamos a seguir enriqueciendo a los sectores que lucran con esta situación, y esta indecisión social de no hacernos cargo de nuestra realidad. Tenemos que trabajar para poner en manos del Estado la posibilidad de instrumentar el aborto de manera segura, para impedir la clandestinidad y terminar con la desigualdad y la inequidad. Y ya que hablamos de inequidad, desde siempre y como un acto reflejo, se desconfía de nosotras las mujeres. Parece que tiene que ver con nuestra cultura. Desde el pecado original hasta hoy, cargamos sobre nuestras espaldas de la sospecha ajena. Cargamos con la mochila de la sospecha. Por eso, escuchamos, en torno a este tema hoy, el argumento que dice, bueno, ahora todas van a querer abortar diciendo que son violadas. O estas van a usar el aborto como un método anticonceptivo. Esto me hace ruido y me suena a otros comentarios que también he escuchado. Mirá cómo se viste, como para que no la violen. O bueno, algo habrá hecho para que el marido le pegue. O cómo la va a violar si es el marido. También, mirá la mina esa. Y así seguimos abonando y abonando, siglo tras siglo, la inequidad. Si yo les planteara a ustedes, tomar a un grupo de hombres que fueron víctimas de un delito mayor y legislar para obligarlos que no puedan tener opción y que no tengan la posibilidad de decir que no, a que se les practique cualquier procedimiento, ustedes dudarían de mi cordura. No es cierto, tendrían razón. Entonces, ¿por qué nos creemos una sociedad en sus cabales cuando estamos obligando? A mí, muchas mujeres que han sido víctimas de la verdante delito de violación a seguir con un embarazo no deseado, con un embarazo producto de la violencia. Y si decide interrumpirlo, la empujamos a delinquir. Señoras y señores, el cuerpo de la mujer no es un bien social, sobre el cual podamos o tengamos derecho a legislar, a permitir o a prohibir. Las mujeres debemos y queremos tener derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra intimidad, sin que recaiga sobre nosotros un castigo penal o un castigo social. La maternidad o la sexualidad son una opción de vida, no una obligación legal ni social. Confío plenamente que este debate desembocará inexorablemente en la aprobación porque la fuerza de los hechos empuja por sí sola. Pero no creo que este sea un triunfo, de ninguna manera. Creo que todavía nos falta mucho camino por recorrer como sociedad, que todavía tenemos que seguir trabajando por la educación, por la igualdad de derechos, por la equidad, que nos tenemos que animar a identificar nuestras debilidades, a afrontar nuestros problemas y construir una realidad donde todos tengamos acceso a igual calidad de salud y educación. Y así, quizás algún día nos podamos enorgullecer de ser parte de una sociedad madura. Gracias.